Y por otra parte, pero sobre el mismo tema, la organización Curas, en opción por los pobres, también criticó el documento del Episcopado. Los curas que están en los barrios, en contacto con la gente, tienen una mirada diferente a la que presentó el documento episcopal. Creo que en el país, ni en ningún lado, nada es ni todo bueno, ni todo malo. Y por mi parte hubiese incluido un montón de signos positivos, que hacen a la esperanza de la gente, especialmente a la esperanza de los pobres. Que no se haya destacado ningún signo positivo del país, es otra de las diferencias entre los curas de los pobres y los obispos. Hay mucha gente que todavía no tiene casa digna, hay muchas calles de tierra, hay asentamientos, hay gente que apenas llega a cubrir sus necesidades. Pero no hay duda que ha habido una sensible mejora. Y en esta línea se podría haber citado la Asignación Universal por Hijo, se podría haber citado la suba del Índice de Empleo. Se cita en la carta como preocupación que muchos jóvenes no estudian ni trabajan, que es un dato no solo de Argentina, sino de América Latina. Sin duda que es un problema. Ahora, por otro lado, se han abierto, si no me equivoco, nueve universidades. Aquí, sin ir más lejos, tenemos la Universidad Jauretche en Florencio Varela, que ha permitido que muchos chicos de los barrios pudieran acceder al estudio universitario, cosa que no ocurría desde muchos años. Para el padre Marcelo Siaramela, el episcopado, con su documento, se pone en una posición que no lo afecta ni lo incomoda.